de esos 16 años de estar con ustedes y como siempre en el corazón de la gente. Gracias a los colegas de SECU 15 Televisión también que nos han brindado el día de hoy la cobertura informativa a su corresponsal y a nuestro colaborador Pedro Manuel Román que está difundiendo a través de este canal de televisión de Piñas Fraterno, por cierto, con quien hemos compartido algunas jornadas informativas de nuestro 16º aniversario. Esta vez están haciendo SECU. Queremos felicitar a los ganadores de la frase millonaria, sorteo que se efectuó el día de hoy a las 12 horas en su noticiero La Voz del Altiplano. El ganador del juego de sala, Juana Sosoranga Galarza del sitio Amarillos del Cantón Piñas. El juego de comedor, Mayemira Eugenia Blasio Aguilar de Portobelo. La cocina con horno, Jorge Luis Vázquez Cuenca de Pacha, Cantón Atahualpa. Una plancha también sorteamos para don Segundo Ayala de Piñas. Y la canasta navideña, la niña Angelita Ochoa de Playitas. Gracias, Cucuínse Televisión por esta entrevista. Bueno, complacido realmente, Pedro y amigos televidentes, por la respuesta del público de esta nueva forma de celebración que inauguramos en el Interestéreo. Queríamos hacerlo de una manera diferente, como siempre nos ha caracterizado, en nuestra originalidad de programaciones. Y nos planteamos un reto, dijimos, vamos a locutar 16 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas, con todo el personal, sin comerciales, sin firmas comerciales, obviamente con algunos oficiantes que han estado junto a nosotros, pero en una actividad permanente de locución, de animación con todo el personal de la radio. Y ha sido realmente exitoso. Créanme que me ha llevado la mejor impresión. Yo les decía que me recordó cuando la radio salió la primera vez al aire, en el sector, en la ciudad de la Huiricuña, mucha gente comenzó a llegar, a conocer los estudios de la radio, comenzaron las llamadas telefónicas intensas a cada segundo, cada minuto, con las felicitaciones y la solicitud de canciones. Hoy se repitió lo que hace 16 años hicimos cuando salió la primera emisora en frecuencia modulada para Piñas y la parte alta. Y eso realmente es satisfactorio. Eso significa, Pedro y amigos televidentes, de que seguimos en el corazón de la gente, que estamos en el primer lugar de sintonía. La gente nos prefiere, por muchas circunstancias, porque esta es una radio solidaria, esta es una radio donde en los noticiarios se da cabida a todas las corrientes del pensamiento, y mantenemos esa identificación con las aspiraciones de los pueblos. Yo creo que esa es, en síntesis, la causa y el logro de esta preferencia del público a nuestra empresa radial. ¿Algún cambio para el próximo año 2012, tal vez? Tenemos algunos cambios de carácter técnico en lo que a la radio se refiere. Vamos más adelante a darlo a conocer, queremos mejorar un poco el sonido, hay algunas innovaciones que hay que hacer, usted sabe que la tecnología cada vez es más cambiante, en todo caso creemos que innovarse es parte también del éxito, ¿no? Y tenemos en mente eso. ¿Las programaciones? Ya lo hemos hecho en este año mismo, hemos cambiado los horarios, hemos diseñado una nueva programación, tenemos voces nuevas, frescas, femeninas, le hemos inyectado esa voz femenina que era necesario y su presencia también en la radio como lo teníamos antes. Gracias.